Las cosas cambian, los escenarios cambian y el mundo exige más de ti. Por eso yo estudio comunicación social, yo ingeniería industrial, yo estudio contaduría pública, yo ingeniería mecatrónica, yo estudio gestión gastronómica, yo estudio agroambiental, yo ingeniería de sistemas. ¿Y tú? ¿Ya conoces la educación superior del futuro? Ven y descúbrela en Unicomfacauca. Unicomfacauca.